1, 2, 1, 2, 3 Si quieres cambiar tu vida, ya deja la rutina Busca de otra salida, y activa ya tu mente Represento en la calle, graffiti en el aire Activa esta presente, activa lo que se siente Para cambiar tu mente, te traigo un mensaje Pero esta vez consciente, rescato corazones Con una luz potente, guerrero de la calle Pero con Dios voy siempre La mejor información que hay en la televisión Entrevistas y eventos del rap de nuestra nación Apoyando al MC, al Rap City y al B-Boy Y al DJ que la produce, yo le mando bendición Esto es Activa TV, lo mejor de lo mejor Nos encuentras en Facebook, Instagram y en el Youtube Esto es Activa TV, dime que esperabas tu Ponte atento, siento el movimiento Porque hasta ahora te activamos con Activa Activa TV, ya Activa TV, ya Hold on right there. Hold on. Yo, Benny, what's going down? Oh, you know, just on my 15-minute break. Yeah, but you know I don't back down from the chat. They calling you out. You got my back? Let's get this scrub. Your best friend Harry has a brother Larry. In five days from now, he's gonna marry. He's hoping you can make it live if you can. Because in the ceremony, you'll be the best man. You say neato, check your libido. And go through the church in your new tuxedo. The bride walks down till you start the wedding. And there's one more girl you bust the load. Okay. I can't hear you that. I can't hear you that. What else you got? She's got us to move. A little something I call joint jams. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Come on, someone, big friends. Buenas tardes. Oh, yeah. Take your coffee, the scenario. I'm feeling it. I'm feeling it. I'm feeling it. I'm feeling it. Oh. Oh, yeah. Oh. la casa de crecer aplártelo, aplártelo para este niño ahí está la nueva generación ah 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 controlando las pistas ah 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, Jason, cuéntame un poquito de ti, sobre tus inicios, hace cuántas es rap y así para irnos conociendo. Bueno, yo empecé, la verdad siempre me ha gustado escribir rimas, pero antes no conocía el rap, entonces escribía como sobre las canciones así de plancha que escuchaban mis papás y ranchera y cosas así. Y ya más o menos en el 2003 es que conozco el rap y fue de una vez, es como encontrar el vehículo a través del cual yo quería escribir esas rimas que siempre había estado expresando, entonces fue muy buena la experiencia. Las primeras rimas las escribí en el 2004 y la primera vez que grabé fue en el 2006, cuando grabé mi primera canción y desde ahí. Y pues Jaguar Crew se fundó en el 2008. ¿Por qué Jaguar Crew era una crew? Pues somos una crew. La idea del Jaguar Crew cuando yo lo fundé fue que fuera como el binomio de oro, si has escuchado como los 50 joselitos que siempre son nombres clásicos en su género, sin importar que cambie el elenco, si sigue el binomio de oro ahorita, sigue los 50 joselitos. Entonces se inició el crew como eso, entonces primero lo fundamos DJ News y yo, sacamos el demo de ópera prima, la primera versión que salió y luego de ahí en adelante tuvimos como un tiempo así de sacar muchos sencillos. Y ahí estuvo Little D, estuvo Sir Jam, ya después digamos DJ News tomó su camino, pues los hijos y todo, la vida, y Sir Jam también, Little D también. Entonces que yo otra vez, ahí es cuando conozco a los muchachos del ensamble récord, a través de los lagmentes, él me lleva al estudio, yo conozco a Big Class, a Joes, y ahí yo les, después de grabar con ellos un par de temas, pues me sentí como muy cómodo en el estudio y se ve la conexión. Entonces les dije, no, vamos a armar el proyecto Jaguar otra vez, mira, ta, 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 ya ellos lo habían escuchado en el barrio antes, entonces sí les pareció la idea, y ahí empieza como esa plantilla, Joes, Big Class y Jason. Luego entra Monfu y se va Big Class a los Estados Unidos y queda Yero en los controles, que son los cuatro Jaguar que están ahorita. Es Yero en los controles, Joes, Monfu y yo, Jason. Ok, qué chévere, qué energíota, que primero empiezan con una iniciativa y luego ya eso se consolida, porque de lo que yo tengo en cuenta, y hace poco en las redes, es que hicieron por primera vez en Bogotá el Slam al Parque, que fue un reto, fue un reto porque obviamente sabemos que el Slam no es del agrado de muchos, pero a la mayoría también nos gusta. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de hacer un Slam al Parque por primera vez en Bogotá? Pues la experiencia fue bastante motivadora, ahí sí, créditos al parcero Joes, que fue el que, digamos, se puso mucho la 10 con todo lo que fue la organización, la idea, el nombre de Cholomero Monfu, entonces es chévere, como haber hecho parte de toda esa organización, tarima, logística y todo, porque si es un reto organizar un evento, la verdad es que ese evento no ganamos absolutamente nada, todos los mismos raperos que participamos, y la misma gente que operó, hacer como acaparado, traer un sonido y una tarima, así decente, igual hubo una cantidad de personas mucho mayor a la que esperábamos, entonces se empezó a hacer el sonido, pues en el punto que se iba, pero pues fue lo que pudimos hacer con el repiso que hubo, pues lo que más me da miedo es que literal el piso tengo una, hay una imagen, un video que yo tengo de un dron, no sé, él es la más grande que yo hice, es una experiencia aterradora al principio, pero ya después creímos que el piso no se cayó bastante motivado. Ok, y ahí es la Malparque 2023. Sí, la idea es hacerlo anual, entonces ya estamos como cuadrando, pues ahí ya está como, estamos cuadrando nosotros para ver cómo lo hacemos, cómo lo podemos gestionar para que sea mucho mejor que la primera versión, sobre todo por la cuestión del sonido, porque ya se sabe que si va a haber un aporo como el que hubo, mayor a 5 mil, 5 mil, 8 mil personas, no sé cuánto hubo, toca mirar la aproximación, pero sí creo que toca sacar una versión con un mucho mejor sonido, entonces estamos viendo porque a veces nosotros pues con nuestro propio recurso nos quedamos cortos, pero a veces también cuando le damos las cosas a las instituciones, pues no va a dar el manejo debido y si se pierde como en un principio lo que empezó que fue como nuestra lucha, entonces pues sí, si es la idea sacar un segundo, esperemos que para más o menos la misma fecha del 2022, pero en octubre creo, entonces pues vamos a ver que ojalá todo lucha. Ok, sabemos que nosotros en Colombia estamos pues consolidados como uno de los países donde hay demasiado hip hop y movimiento en la cultura, ¿tú qué crees que podríamos mejorar nosotros como colombianos para que en serio siga retomando nuestro nombre con el hip hop alrededor del mundo? Bueno, yo creo que lo primero y más importante para mí es dejar como la desunida, sí, dejar de a veces tantas cosas por la espalda del otro y segundo la corrupción, lamentablemente hay que decirlo que se ve hasta en las esferas del hip hop, en las esferas del hip hop distritales y de la localidad de Kennedy, y lo digo abiertamente, no pasa solo en mi localidad, pasan muchos donde hay como una irregularidad en el manejo de los recursos y básicamente por eso fue que nació el Lama del Parque, porque digamos en este momento que digamos que es un milita, siendo conscientes y muy objetivos, somos uno de los grupos más escuchados de la localidad y pues pasamos una muy buena propuesta, no pasamos al festival y después empezó a llegar información de que hay ciertas irregularidades con el manejo de los recursos y la selección de los jurados y los grupos, entonces pues eso fue lo que nos motivó como íbamos a hacer nuestros propios festivales, entonces pues ¿de qué le faltaría al equipo colombiano? Yo resumiendo, unión y menos con un chico, la mejor manera de lo que se pasa es un entre todos los dos en chico para que la gente no apoya. Y pues respeto el purismo porque también soy muy purista y todo, pero pues cada quien si quiere hacer reggaetón, dance, golden bow, cada quien que lo haga, o sea, desde que se maneje la línea del rap y juntos pero no revueltos, no le dio inconveniente a estar no segregando entre subgéneros. Ustedes ya lo saben mi gente, ya lo saben a los panitas que nos están viendo, la idea para que surjamos y crezcamos como hip hoperos es en serio la unión mi gente. Entonces ya lo saben, siga conectado aquí con Activa TV, aquí estamos en entrevista con... Oye, 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 oye Mi buen Roddy, mi buen Roddy, el Comité del Pueblo, represento, represento, el Comité del Pueblo. Mi bien, chévere, tu llamo, este lector, yo estoy representando desde el Congreso, el gobierno de la casa, el gobierno de la casa, vamos ahí, mi buen hermano, el gobierno de la casa. ¡Ajá! ¡Aquí tú! ¡Vamos, adelante! Mi buen hermano, representando, el de Colombia. Cuesta de mi dirección, con el guía de su aplauso, para la chiquil, para la chiquil, representando también, claro, femenino, la figura del Brexit. Mi bien, chévere. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! Mi bien, chévere, representando, el de Colombia. ¡Ajá! 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 ¡Vamos! 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 Dvd de 10 Dvd de 10 Hacemos un aplauso para estos competidores, mi hermano, estamos disfrutando en esta tarde, una tarde de cultura, una tarde de hip hop, este es quinto elemento, esto es breaking, porque lo que nosotros hacemos es breaking, vamos a poder dance, hacemos breaking. Y bueno, vamos a ver que dice nuestro curado en esta tarde, a la puerta de 3, 2, 1, pasa Miguel, mano a la siguiente ronda. A los que hablan con el Kike, el Esmer y el KaiHat, los que gastan horas arreglando un track, los DJs que la rompen haciendo scratch, traigo ese sonido que viene a contaminar, respeto al análogo y también al digital, siempre y cuando tengan un estilo original, para que yo ponga el mensaje subliminal, así que súbele al volumen selecta, ya llegó el momento de tirar la mezcla, la audiencia esperando que te suene perfecta. Maestro de ceremonia, escupe los textos, y si se va la luz, no se acaba esta mierda, porque aquí está el beatbox. Y yo respecta la arquitecta, DJ selecta, tú de beat make up, los que hacen sonar la buena mierda, tú solo pásame el mic que vengo a representar. Me sentí primitivo como un diar dental, cuando escuché los golpes de este instrumental, respeto al arquitecto que es fundamental, los que se esfuerzan por buscar la calidad, esos que golpe tras golpe me hacen volar, y me hacen mejorar mi intervención lirical, al que estudió lo hizo de forma empírica, desde el ensamble récord le quiero dedicar, por eso vengo con fuerza y también con playback, aquello beat make up, que se sienta al rugir de la selva, ese sonido que me vuelva y que me haga soñar. En un beat de Gerudena, Diedas e Inovitas, directo del barrio para tu clica, respeto al arquitecto que respeta al GEPAP, y que lo demuestra en la limpieza de sus pistas, selecta rompiéndola con un rhythm, controlando 16 canales con un MIDI, acomoda los pads y repite la secuencia, para que tuvieras que hacer un beat, tiene su ciencia. Como dije, así se análogo o digital, la música es un lenguaje universal, le respeto al arquitecto, al que lo hace con luxo crea sus propios efectos, y aunque lo mío es bomba por defecto, yo disparo rimas a tu intelecto, y escupo improvisaciones que parecen textos. Hey, yo respecta la arquitecta, DJ selecta, tú de beat make up, los que hacen sonar la buena mierda, tú solo pasame el mic que vengo a representar. Hey, yo respecta la arquitecta, DJ selecta, tú de beat make up, los que hacen sonar la buena mierda, tú solo pasame el mic que vengo a representar. This is for all the beat makers, producers, DJ selecta, desde el ensamble record, not respect to the arquitecto, to my main, Jero, B-Class, Dasein, Nadie, Funky Looper, DJ Move, DJ Move Wax, Andrés Sales, to all my brothers on the beat, and at the turntables. Hey, 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 con la mano, con la mano, ten en el aire, apoyame los dos si te gustan freestylen, tres, dos, uno, un minuto para presentarme, bongual, creo que la puedan ya recordar, desde Abato, mi amigo, rodaste tanto solamente para perder conmigo, adivinaste la rima mal parido, batallo contra el río y batallo contra el sonido, lo entiendes cabeza de Alcorno, que en el parque hay rimas, te matan mis rimas de rebote, entiendes en la competición, usaste la violencia en tu minuto de presentación, como yo soy un máster en la improvisación, recuerda que la violencia solo la usa aquel que no tiene la razón, y esto es la rima improvisada, aquí adentro te juro que no se me escucha nada, el tonto con su improvisada se puso nervioso, no aguanto las rimas y tampoco la mirada, entiendes mi rima, dan vuelta al mundo, vengo de Venezuela con un éxito rotundo, para rapear a mitad del mundo, veniste de Abato, pero hoy lo mato por tu estilo nauseabundo, intentaste adivinar mi rima otra vez, eres un brujo que acaso no lo ves, y si eres tan brujo, a ver, mira que el futuro, hoy te mato, te maltrato, en nombre de Dios te lo juro, tiempo, tiempo, 3, 2, 1, tiempo, y eso yo, entonces check it out, porque yo estoy listo para rapear, siempre te dejo en down, tonto, yo soy underground, yo quería una buena batalla, no que me trajeran darle prechón, yo también soy un underground, y esto está en bancarrota, el vaso que esté vacío, se llena gota a gota, el gato ya no tiene pues la bota, el que compra en esquina una esquina, pero le pagan las gotas, si lo que eres de vaso lleno, no tienes ansia, tú de la victoria estás a mucha distancia, aunque sé que tienes ansia, y si la bota le hace hueco a la roca, solo es por perseverancia, eso se llama ley china, y se combina, con la rima que este te ampara, yo te dejo las puertas caras, necesitas una máscara de diablo uro, para representar tu cara, yo no necesito cara, autista, tú necesitas a alguien que te patrocine, alguna revista, tú eres bueno, tú fluyes en la pista, pero tienes un problema, y es que siempre has sido chavista, es la pregunta, en la instrumental me paro, es como decir que en Ecuador es pollo, aloy alfaro, es que no hablas de política, entonces pues lo callo, porque se da a favor como Ramón Moncayo, como Ramón Moncayo, no me comparo, este tipo tiene actitudes demasiado raros, él me quiere hablar, de eloy alfaro, es que hoy, me apago el faro, me apago el faro, me disparo, tengo elegancia, la brilla luz por la ausencia, esa es la constancia, de mi ratio le doy la sustancia, a lo mismo ser ignorado, hay que vivir siempre en la ignorancia, la ignorancia no, tu rima es utópica, el futuro, el futuro, eso es un chiste, me estás hablando del futuro, eso fue lo que dijiste, es demasiado triste, piensa en quien vas a ser, no en quien eres, pero no olvides el que fuiste, no olvides el pasado, porque está el presente, pero nos preocupamos por el futuro, cuando está en la mente, ser humano, actúa inteligente, que no ha visto plato gourmet, vendiéndole con un perro caliente, Diego, Diego, Diego mi gente, fuerte el aplauso, Ramón Moncayo, Mapa Ponce en sacrificio, Mata raperos hoy en día, que es mi oficio, y vengo a enseñarte, que te encuentras tan solo, que ni la soledad, ha venido a escucharte, y que grite toda mi área, lo que me dijo, fue una rima innecesaria, yo soy una estrella, en mi área, y esa carita, de estrellita solitaria, de estrellita solitaria, me dice el cabrón, una estrella en el espacio, pero gana como el sol, y esta es rima, tan extraordinaria, que tu soledad, tú es una sola, son varias, pero hagamos reflexiones, a quien no ama, a quien el hip hop, y sus patrones, porque tenemos nuestras razones, bien sabemos, que en soledad, salen mejores canciones, salen mejores canciones, algunas por dolor, traiciones, y por desamores, pero que le pasa al cabrón, que se siente tan solo, que se reproduce siempre, la misma canción, la canción, es que es mi resultado, pero por lo que veo, este rato lo ha cantado, no lo entiendes tarado, él siempre anda solo, porque no anda bien acompañado, y continuamos aquí mi gente, desde el parque de las diversidades, aquí en entrevista, con Jason Jaguar, bueno Jason, quiero que hablemos de música, quiero que hablemos de música, sabemos que uno de tus fuertes, es el slam, cierto, pero también sé, que eres un artista, muy versátil, yo quisiera saber, qué estilos, estás explorando, cómo te has sentido, pues digamos, que esto de el slam, si lo hablamos así, en latinoamerica, vamos a hacer una investigación, pues con los compañeros, y nos dimos cuenta, que algo un día acá, obviamente, se acuñó el término, de la canción de hoy, pero si miramos, las manifestaciones, de lo que fue el Amazon slam, en aquellos videos, de Alex en vivo, no la verdad, el video más bien, que yo he visto, es como un video, que he sido del 95, donde él sale cantando, la canción que es, Bumba, yo diría que el subgenero, se le ha sido como el Bumba, y el Bumba, y cuando tiene BPM rápido, pues la gente tiende, a hacer el slam con eso, entonces en cuanto a la versatilidad, que otras cosas estoy trabajando, así como unos temas, que son trap, unos que son thrill, de hecho ya hay unos, en el álbum de la mujer, otros demonios, es el de pasado perdido, el de sueños rotos, hay otro que es, y también trajo, con estilo así como reggae hip hop, y mezclando mucho, como lo que se conoce, como ragamobin, y ya pues poniendo eso sobre eso, bien sea más reggae, o bien sea también Bumba, y tirando el slam, como para que la gente saque, básicamente, esto que se está trabajando. Súper, súper, en serio, que bacano que un artista, sea tan completo, y en serio, se abra la idea de hacer, y de jugar, con otros estilos, y otros géneros, dentro del hip hop, bueno, hablemos ahora del underground, debemos hablar del underground, porque eso también es, como una rencilla, ¿no? que empiezas a cantar, te empiezas a volver popular, entonces ya no es, ya no eres underground, pero, están los que siguen siendo underground, a pesar de que la gente, ya los vaya conociendo, ¿qué piensas del underground, y de ese concepto? Bueno, yo la verdad, pienso que medios, siempre han habido, entonces digamos, antes cuando se empezó, a manejar ese concepto, de underground, era pues que tú no estabas, ni en radio, ni en televisión, hoy, pienso que se siguen manejando, esos conceptos, porque nos tienen sesgados, un caso muy particular, fue el que nos pasó, con el tema de conspirapnódicos, que por cierto, lo pueden encontrar ahí en Vimeo, porque toco ponerme en Vimeo, porque según YouTube, nosotros infringimos, las normas de la comunidad, por mencionar las vacunas, y por mencionar el COVID, nos bajaron el video, entonces, he visto contenidos, mucho más pesados en YouTube, pero no infringen las normas, de la comunidad, pero nosotros hablando, tal vez una verdad, si representamos una amenaza, para ellos, entonces, ¿qué significa para mí, el underground? Cuando se mantiene ese concepto, en cuanto al mensaje, sin importar, si tú estás en radio, televisión, que dudo mucho, que algo con un mensaje, que sea de protesta, llegue allá, pero ahora tenemos las redes, que es lo que la gente, de YouTube, Spotify, entonces, a través de eso, nosotros podemos aprovechar, esas herramientas, que ya son mucho más descentralizadas, para poder esparcir nuestro mensaje, y si el mensaje sigue siendo correcto, de ir, digamos, en contra del sistema establecido, o no, porque si, sino en contra de las cosas malas, de ese sistema, pienso que se sigue siendo underground, o de protestante, no importa, si eres muy comercial o no, tienes poquitos, o hartos números, antes, qué chévere, los amigos que la logran, no mejor, cuando deja de ser tan, deja de escucharla, tanto solo el barrio, sino ya te escuchan en otra ciudad, o en otro país, porque si empiezas a esparcir el mensaje, y te das cuenta tú, que tenemos ideas en común, con las cuales nos identificamos todos, y ese es el underground. Ok, Jason, yo quisiera saber, qué buscas transmitir, con tus letras, de tus canciones, porque son muy revolucionarias, entonces, tú qué buscas transmitirle, a las personas que te escuchan. Pues yo tengo un eslogan, que es, one love, one blood, pensamiento crítico, entonces, pues, one love, un solo amor, porque sin amor, para mí no hay nada, amor por el hip hop, amor por la música, por lo que haces, amor por amar a tu pareja, amor por tu trabajo, por tu profesión, por lo que sea, pero si no lo haces con amor, no puede ser, one blood, pues porque la sangre, es lo que nos duena a todos, ecuatorianos, colombianos, fluye sangre, sin importar qué, y pensamiento crítico, porque sin importar, si mis ideas puedan ser diferentes, a las tuyas, todos podemos sustentarlas, mediante la palabra, mediante el argumento, entonces, eso no, no comer entero, porque te dijeron que tal político, es malo, es malo, sino tú mismo investiga, y ten posición crítica, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la economía, la política, lo social, todo. Ok, Jason, que nerviosa, que chévere, que siempre, la idea de esto, del hip hop, es que tal vez no podremos, cambiar el mundo por completo, pero si el pedazo donde estamos, y eso es lo que nosotros queremos hacer con el hip hop, mi gente bella, mi gente linda de Activa TV, ya aquí vamos en la mitad de la entrevista, yo quisiera saber, ahorita llevas como dos, tres días acá en Ecuador, cómo te apareció el movimiento, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué te gustaría mejorar, o cuál es tu punto de vista del hip hop ecuatoriano. Bueno, pues la verdad, hasta ahorita no he visto nada que no me haya gustado, la verdad, todo el mundo me ha tratado muy bien, se nota que aprecian mucho el rap, de hecho, yo estaba hablando estos días, allá en Colombia, estábamos conectándonos con los parceros de Apo Criminals, con Bastard en Chile, estamos conectando para hacer un tema, ahí una colaboración con la Jaguar Crew, entonces bien, que no me gusta, que no me puedo quedar más días, porque quisiera no ser más del país, pero tengo otro concierto en Bogotá, allá vamos a estar con la etnia el 23 de diciembre, cerrando el año con la Jaguar Crew también, entonces eso, lo único que no me gustaría, qué mejoraría, realmente no he visto nada que no me guste ahorita, entonces me ha tratado muy bien, la organización del evento, no me puedo quejar, el sonido muy bien, la logística, el ingreso de las personas, todo se ha hecho de forma muy organizada, entonces hasta el momento, pues agradecimientos a Mastadí, activarte aquí con la invitación, y pues a todo el colectivo, porque están haciéndolo muy bien. Ok, entonces finalizas el año presentándote con la etnia, ¿cómo te sientes con eso? Porque la etnia es un grupo que ya lleva más de 27 años en la escena del G-pop, ¿cómo te sientes? A todos nuestros, a todos los compañeros, porque pues he hablado con todos los que van a estar en ese evento, con el COE, bueno, los de carteles y COE, he hablado con algunos y todos, y es como, perdón, si censuran acá, pero, verga, mierda, le vamos a abrir a la etnia, o sea, es como algo que uno de pronto de niño soñó, y pues ahorita se está dando la oportunidad, entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Ya vamos a una puesta en escena violenta, con visuales, con vestuarios, sí, con todo el ki, con Mofi, con Yves, ahí estamos preparándola, y pues nada, ahí vamos con todos los poderes de ese 23 para que nos acompañen. Entonces, ¿tú nos podrías asegurar que el rap sí se puede vivir? Sí, se puede, y la verdad, es difícil, no voy a negar que es difícil, a mí me ha tocado hacer muchas cosas antes para poder llegar a pararme y decir, vivo solo el rap, como para sustentar mis proyectos, pero háganlo muchachos, mire, no le tema tanto a subir los temas a las redes, que mire, YouTube lentamente, si usted consigue mil suscriptores y cuatro mil horas, ellos te van a dar la posibilidad de monetizar hasta un trailer de un video, lo mismo las distribuidoras digitales, contáctense con C-Baby, OneRPM, DistroKill, ellos les dejan retirar desde 10 dólares, hay juegos que son gratis como OneRPM, y tú subes tus temas, te registras los derechos fonográficos, y ellos solo te piden un porcentaje, entonces las herramientas están, yo las descubrí, y las he ido trabajando hace poco, si me costó unos buenos años llegar a monetizar el canal de YouTube, pero finalmente lo logré y pude decir, bueno, voy a renunciar a mi trabajo, porque ya el rap me está demandando que me dedique el 100% a él, entonces si conozco parceritos que lo están logrando solamente con el rap, entonces les digo, si se puede, es difícil, pero no hay que desistir muchachos. Bueno mi gente, entonces ya lo saben, esto fue Jason Jaguar Crew, ¿cómo podríamos encontrarte en las redes sociales? Bueno, la gente que de pronto esté viendo la chaqueta, mira, Jason, J-A-S-O-N, ha sido una cosa chistosa con el nombre, porque se me dicen Jackson, Gerson, pero bueno, Jason, pero bueno, es Jason, mira, Jason Y-W-U-C, listo, J-A-S-O-N, Y-W-U-C, o Jason Jaguar Crew, Jaguar Crew se escribe, Y-A-W-A-R, que significa sangre en quichua, listo, entonces, entonces Jason, aquí la chaqueta está, mira, Y-W-U-C, en Instagram, en Facebook, en Twitter, todas las redes que manejen me pueden encontrar. Bueno, mi gente, eso fue un poco de Jason Jaguar Crew desde Bogotá, Colombia, nosotros queremos hacerle la entrega de este reconocimiento a Jason, de parte de Activa TV, por su dedicación, por su compromiso, por su amor al Hip Hop, durante todo este largo tiempo que él ha estado en su carrera, entonces, en serio, lo felicitamos mucho de parte de Mandy en sí, y de la gente de Activa TV, porque sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible lograr este sueño llamado Hip Hop, entonces, pues nada, te hago la entrega, ahí para que la chequen, para que te la lleves. Te agradezco Mandy, les agradezco a todas las personas de Activa TV, por esta invitación, para mí esto es un reconocimiento simbólico muy especial, que vale más que el dinero, realmente, cosas así, lo que lo motivan a uno a seguir, entonces, no, muchísimas gracias Mandy, encontrarme aquí con la compadre, es un placer, y con ustedes mis amigos del Ecuador, los de Activa TV, y toda la gente en Quito, no nos olviden que aquí estamos. Ya lo saben mi gente, eso fue un poco de Jason Jaguar Crew, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales como Activa TV, ya lo saben que le habla Mandy MC. ahora que me Salve, ahora que me puse lo que tengo que decir, contigo me voy, no hay derecho, que te hacen tu amigo, una que se llamó y pone, le ponme a mi opinion, que tú ya me puse amiga, y yo me corigio, mi papá se quedó en de ahorros, y 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 Valle, hospitales, sur, pantalenas, orador Somos iguales donde Mube, sur, vende, se distrito Somos de sur De estrategia acá Ahí está tu decir en cuanto a Jamie ¿Sabes? ¡Samante de espalda! 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 ¿Se quieren embalar? ¡Apez, en apez! ¡Samante de espalda! ¡Samante de espalda! ¡Oh! Todo lo que tracen Que el saco por dentro nace No es de las clases en la calle Pase lo que pase Que sabe lo que hace La calle bota todo el cuerpo Y si tengo dinero me dice que es para que lo que va Si se confunde es porque tiene encerrada la mente Aquí hay gente que es más fuerte y más inteligente Que lo que nace lo hace con el corazón Mira a los beckens en la calle con esa pasión Y en el barrio la galería Son las paredes que cobran vida Es mi oscura y es mi salida Aunque no estés en mi filosofía Broder, broder, necesito volumen en los micrófonos, por favor Se puñan en alto, broder Dame volumen, dame volumen ¿Cómo están mi gente? ¿Listos? Vamos a pegarnos y vamos a disfrutar Arriba ese puño, arriba ese puño No se muevan, no se muevan, no se muevan Sigue, sigue, siga ya, la ventanilla ahí Todo bien Quédense quietos, no les queremos hacer daño Solo les vamos a robar su tiempo Necesitamos lo que usted tiene Seguramente volverá que va y viene Y se llama respeto Me dije que estuviera quieto Todos mirándome a la cara calladito Chama, tiras por la puerta Y a tus pito Señores, bienvenidos a nuestro delito Bueno y repito, bienvenidos a nuestro delito Todo que sea por las buenas Para quien también salga herido No hay que preguntar con la Sánchez Cuatro días nos hayamos ido Y si por ahí una negocia me la manda el parecido Si me lo llevo el burger y viene por lo que siempre ha sido nuestro Si lo que te vuelve ganado, el tarima o el trabajo Si lo que te muestro es bajo Si te metes en medio de esta cara En el encargo, el precio es caro Si me lo gano, me lo gano El respeto a lo bueno o a lo malo ¿Cómo está mi gente? Saludos a los corazones para todos La estrategia, la patina Para todos los que tienen que hacer daño ¡Este es delito, droves! ¡Este es delito! Por favor, mi brother Dame más o menos Si me llaman un micrófono No todo lo que brille es oro No todo lo que pisas es asfalto Apaga la furia de tu aventura Que no sea la desventura La triste paga a tu jugada locura Pero creer que lo ilegal es sencillo Que vivir entre besos y cuchillos Que harían más grande ni alegría Decirte que te equivocaste Que a la monta de la esquina En tu fantasía Con la cura de amigas Te estrellaste porque pensaste En la calle todo iba a ser color de rosa Hasta que esta te factura y la paga Será la cama o la fosa Esa es la ley de la vida Si naciste pa' pescado No te salgas de tu mar Porque allá afuera no respiras Porque allá afuera no respiras No te metas con la calle no Que hay pa' resueltos Si tú vienes popo Rap to that Ya el estilo me destaca Una vez llegue el micrófono Con puertas presenciadoras Y tanto corras No unirte cuando es una amenaza Así que puedes irte tranquilito A tu casa Real modo con rap No me estoy inocuio Portando 17, 9 mm glop You ready, let's go Producieron los sonidos Jugando con la puta administración Que tenemos el valor bestial Un saludo pa' los panes El criminal El delito con su esencia Tiene el curajo de esta Funky latido original La vieja escuela en la oscuridad Lo que te da la verde no hace mal No ahora de la verdad La conciencia Arrastrando el estilo Universitario tiene fuego Universitario reparte fuego Universitario tiene fuego Si tú vienes popo Popo Universitario tiene fuego Que hay de que sepa Abuso y disparo la rima Con disciplina Arrastrando el territorio Reventar a ver en celda Paso junto a ver la vista Las calles y verandas No te voy a dejar que conmigo no se juega Me siento volviendo cada vez Que tu mienas buenas comas Y pierdo de mi cadera Con la rima una buena Gracias a ustedes Por hacer partícipes De este gran evento Gracias a ustedes Como esta la gente Una bulla Esta es la rima selecta En el área Chécate Mira que pica, pica, pica Mira lo que traigo aquí Este es el buen hip hop Que te arma y unifica Estilo raga, raga, raga Para toda esa gente Mira si no me conoces Puedo ser yo bien demente Bienvenidos a toda la audiencia Que venimos bien fuertes Con cadela, con demencia Ac argentinos La doble Le referente En el área Hка Ir Hac Hac T El O El porque yo le siento al hip-hop, yo le vi mal hip-hop, yo me siento al hip-hop porque es tan vivo y es real, me enseñamos la hermandad el amor y el respeto en esta sociedad, me paro por la maldad ni la peño grita de gente criminal, si vivo a mi manera, es porque tengo rumbo si tengo que ir a todos, me dejo al carajo con mi probalidad la muerte es sin que era más querida, menos circunciones de los cerdos policías mis guías, de la cara de la corruptos o los guías, la vida comprada testigos bajando el sueño que no significa nada lo llevo en mis letras, mi respeto con un plaga por amor de croto, por el amor que no paga de la luz en el gesto, sobre turnos de mi cara de una arena en la de una lugar, la semia está recedida en las páginas de muchas vidas que me miran pa' navegar aceras, saludando a toda la gente callejera Solo le espera, no le va, a todo de las rena Quiero para conseguir las nenas, pero esta vez no se le hace la pena Quiere más violencia, no quiere más escuela Como en mí, vengo a la otra vez Abre, salte, despierta, rapotea, a muchos padres Muchos padres, muchos padres, a todos los padres, a todos los que te doy Gracias a todos los que siempre están atrás Tienes el 10 de aquí para mi hermedad Nos llevamos del corazón hasta una próxima ocasión No tiene precio, pero sí mucho valor En el 2007, vengo fabricando som Me siento vivo cuando cada letra llega al objetivo Usando el cartucho que nunca queda vacío Antífono conmigo, más conmigo Era pequeño, ya presentaba los primeros Y tomate cerrafero, donde caminaron Aquí me quedo, en escenarios grandes y pequeños Mi infinitud sale con mi sabor entero Lo mío abarca mucho más allá que la apariencia Cuando se encuentra el auto, para este movimiento de conciencia Con el ritmo que explota y la cachina floja All right, tú le diste el chongo de New York, dime Sé de dónde vengo y hacia dónde voy Elegancia que la paso, que es grande, pero hoy Disfruto de la vida Vamos, vamos, que se siente el cariño A ver, a ver, a ver Vamos, sorpresiones de tiempo A ver con la Jaguar Cruz Yeah, yeah, yeah ¿Cómo están la gente? ¿Cómo recibimos al artista? Que se siente el club de Cristo, muchachos Ahora, ¿sí o qué? Vamos ahí a encontrarnos, a ponernos bien Ya saben que esto es para ustedes siempre, muchachos Bueno, yo la verdad pienso que medios siempre han habido Entonces, digamos, antes cuando se empezó a manejar ese concepto Hablamos, hablan, 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 hablan Estabas ni en radio, ni en televisión Hoy, pienso que se siguen manejando esos conceptos Porque nos tienen céscados Un caso muy particular fue el que nos pasó Con el tema de conspiracnóticos Que, por cierto, lo pueden encontrar ahí en video Porque tocó ponerlo en video Porque según YouTube Nosotros infringimos las normas de la comunidad Por mencionar las vacunas y por mencionar el COVID ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!